La Policía Nacional detuvo a Mauricio Vázquez Higuita, alias Mauricio, de 25 años de edad, momentos después de haber ocasionado la muerte de Diego Alejandro Prieto Valencia, de 25 años, quien fue asesinado con arma de fuego y también de haber dejado lesionado a Juan Carlos Serna Rivera, de 28 años, en hechos registrados en el corregimiento de San Antonio de Pereira, del municipio de Río Negro, el día domingo 7 de febrero sobre la medianoche. Cuatro armas de fuego. Tenemos dos armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Son pistolas que no son muy comerciales. Aquí son pistolas Glock, son de fabricación australiana y son de las mejores armas de fuego que venden en el mundo. Luego de los hechos, la policía inició una persecución y enfrentamiento contra alias Mauricio, a quien se interceptó hallando en su poder un arma de fuego calibre 38 y, posteriormente, se judicializó por el delito de homicidio. Tras el asesinato de Prieto Valencia y la captura de alias Mauricio, se inició una investigación con la que se permitió expedir una orden de registro de allanamiento por parte de la Fiscalía Seccional 10 de Río Negro en un inmueble del municipio, logrando la aprehensión de alias Brian, de 17 años, quien era utilizado para el transporte de sus pacientes, custodiar las armas de fuego y el alucinógeno de la banda delincuencial El Laberinto, a la que pertenecía junto a alias Mauricio.